Multicausal, como tú decías, hay una base social, pero el sistema educativo no puede estar ajenos a su responsabilidad. Evidentemente hay, digamos, una aceptación o normalización de la violencia, que viene muchas veces por reflejo de esto que estamos viendo, la facilidad de las comunicaciones. Viene incluso a través de muchos videojuegos que naturalizan el matar, el eliminar al otro, bueno, viene también del hecho de que hay instituciones intermedias que ya no están funcionando como antes, como pueden ser algunas instituciones religiosas o laicas, pero que hacían de contenedor, los clubes deportivos, ¿verdad?, que no solo tienen que ocuparse de la parte competitiva, sino de la parte del relacionamiento humano, y sobre todo la institución familiar, que ya no tiene ese rol formativo, lamentablemente, que tenía. O sea, en la escuela se venía y en el liceo, en la UTU, a aprender lo específico, pero lo básico de ser persona, de ser respetuoso, de conocer límite, de respetar jerarquía, venía de la familia. Hoy la familia está desintegrada o no cumple ese rol, entonces, esto no es de ahora, pero ahora lo tenemos que atender. Hay una norma en la Constitución de la República, que es el artículo 71, que está vigente hace más de 80 años, ¿se dan cuenta? Dice que en todas las instituciones de enseñanza se deberá atender primordialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos. Yo creo que el sistema educativo ha descuidado eso, nosotros queremos que los estudiantes sepan inglés, sepan lenguaje de computación, sepan robótica, sepan hacer muchas cosas, pero nos hemos olvidado que lo primero que tienen que internalizar es ser buenas personas, respetar al prójimo, saber vivir en comunidad. Creo que eso es lo que hay que recuperar, y entonces, si bien tenemos dispositivos preventivos en coordinación con el Ministerio del Interior, creo, es una opinión personalísima, que las causas tienen que ser atendidas mucho más intensamente, no solo por los equipos multidisciplinarios de cada liceo, cuando hay emergentes, y cuando surgen los episodios, sino de manera permanente a través de charlas, tenemos que involucrar a los padres, los responsables adultos de cada uno de los niños y jóvenes, en fin, es una tarea de largo aliento, y yo estaría muy contento si los muchachos no saben de computación, pero sí saben de respetar las normas, porque en definitiva se trata de eso.